Si supieras cuánto me castiga el error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte y esta suerte no es para mí Vuelve amor, vuelve ya Trae la luz que hoy no está Si vieras la casa que vacía se siente sin ti Por favor, vuelve ya Eres de Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Interprendía Vuelve amor, vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven, ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime Gracias por ver el video.